Vamos a ver, de una matriz de 2 por 2, tú sacas un número que se llama determinante. Si está la matriz A, el determinante de A se puede representar así, y es multiplicar estos dos números, A por D, y restarle la otra diagonal, C por B. A ver la cara que pone ahora. ¿Para qué sirve de película de Marvel? Para nada, pues esto igual. No es, no, mira, yo soy el primer fan de Marvel, pero esto sirve para algo. Pues mira. Mira, ya que me lo pregunta, todo el, 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 ¿cómo lo digo? Como es la palabra, la espectacular heredias y tal de las películas, no sería posible, sí, no sería posible si no hubiera matriz. Porque lo que hace realmente, tú crees un mundo en 3D, que es una matriz de tres dimensiones, y ahí pones puntitos de color, eso es lo que hace, eso lo hace en los ordenadores. Y luego te lo proyecta en dos dimensiones, que una imagen en dos dimensiones, en una matriz, en cada punto tiene un color, rojo, verde, azul, rojo, rojo, así, y los niveles. Pues eso sirve en los matrices. Y todos los filtros Photoshop son operaciones con matrices. Todos. Operaciones con matrices, operaciones con matrices. ¿Quieres ir a una foto o transponer una matriz? Yo no te lo he explicado. La transpuesta de una matriz es cambiar las filas por columna. ¿Qué te hace falta para el primer día? La transpuesta de esta sería, entonces, transponer, digo, ir a una foto y transponer la matriz de puntos. ¿Puedes decir? Sí, porque lo que hago es esta fila, ponerla como columna, y esta fila ponerla como columna. ¿Vale? Pero esto no vale parar. Las que valen son las de tres por tres. Entonces, determinante de una matriz, tres por tres, ¿cómo se lo enseñamos? Tú no sabes de determinante. La madre que te parió. Ustedes la habéis hecho así, ¿no? Bueno, ¿cómo se hacía esto? ¿El qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ahora, pero eso ahora. Espérate, vamos a hacer determinante. ¿Cómo es el determinante? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? No, es que... ¿Cómo se hace el determinante? ¿Eso de multiplicar así? Con lo de propiedad. Por la copiada, lo mismo abajo, ¿no? Y multiplicar. ¿Esto sabes hacerlo tú o no? Algo estaría haciendo. Vamos a ver. El determinante de una matriz es un número, cuando es dos por dos. La operación es muy fácil. Pero cuando es tres por tres, ¿qué hace todo esto? Esta por esta por esta. Esta por esta por esta. Y esta por esta por esta. Ya, ya. ¿Qué, qué, qué? Ya estamos que no lo entiendo. ¿Se pone igual de bajo? No, sí. Sí, se pone igual de bajo. Uy, no lo entiendo. Es que no, no espera. No tiene paciencia. Y luego tú te coges estos tres. Te voy a decir como el chavo del otro. Es que no me tienes paciencia. Es que no me tienes paciencia. Entonces, el determinante de A es... Te coge lo azul y lo multiplica. Sería AEI más DHC más GBF. Y luego le resta lo que están en rojo. Sería menos GF menos AHF menos DBI. Páralo, que mi manera de hacerlo es más chula. Ya no. Me da de hacerlo los flipas. Se supone que esto era la cuestión de arriba. No, no, no. Es que lo he escrito así para que se vea mejor. Yo creo que así se ve mejor. ¿Ya sabía la prehistoria? Entonces, si tengo que hacer determinante de... Os enseño mi manera que es más bonita. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Esta mañana he estado con una de tecnológica y me ha dicho... Es que a mí me dicen que esta es la manera... Como tú lo haces, la manera buena y la otra manera de los tontos. Digo, bueno. Que yo no lo he dicho, lo he dicho. Yo no lo he dicho. Me gusta más. Es que me gusta más. Es que es mejor. Porque te coge. Tú te coge. Dice esto. ¿Vale? Y ahora haces estas dos. Teneri que te lo pierdes. Estas dos con esta que se queda aquí solita. Y estas dos con esta que se queda aquí solita. Tiene un más fácil yo. Esta es la buena y esta es la de los niños chicos. Esta con esta con esta, esta con esta y esta con esta. Yo lo veo mejor. Bueno, el poco siente que no se raya, así que cruzaba un poco. Y luego... Esta con esta con esta. Pues en realidad está más difícil. Sí, ¿no? Yo estoy seguro. Qué maldiosa. Yo estoy seguro que te digo que es al revés y tú dices... Ah, pues esta es más difícil. Estoy seguro. No, es más lioso. Vamos a estar en Madrid. ¿Cómo es? Los dos Madrid, ¿no? No. Yo no he podido. No, no. Ya me voy. Ya me voy. Lo hagáis como lo hagáis. Va a salir lo mismo. Sería esta. Dos por uno por dos. Más. Esto. Uno por uno por uno. Yo tengo un amigo que no se aprende los teléfonos. Como yo, que ya no lo sé. O sea, aprende el movimiento que tiene que hacer. No. Pero si el teclado está al revés, que me hago en un móvil, el humo te acaba. A ver, le doy igual. Le doy la vuelta. Qué fuerte. Es que es un poco un co-cortido. Entonces, no me moría. A ver, que esa es la época en la que... En la línea. En el 95. Imagínate el 96, cuando entonces estaban los primeros móviles. Aparece con el móvil aquí, parece un vaquero. Me metí el móvil aquí, tenías un de estos. Un ladrillado aquí. Bueno. Menos. Uno por uno por cero. Menos. Cero por uno por dos. Esto es lo único que tenéis mucho cuidado. Con los signos. Sería cuatro más uno. Más cero. Menos cero. Menos cero. Más dos. Siete. Sí, eso. No, a la otra. A ver, el centro. ¿Por qué? 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 Es que se ve, tiene que ser simétrico. Este con este, este con este. Yo aquí, este con este. Este con este. ¿Por qué? O sea, combinarte con los dos de arriba. Con rayas. Con rayas. De vez. El año que viene, cuando ya tenga las telas arañillas, lo haré. Pero esta año, todavía no puede. Me sigue buscando pañate para los tontos. Bueno, ya está. Da igual. Pero hoy han enseñado otra manera ¿Vale? Los han enseñado de otra manera con los menores Y los ajuntos y esas cosas